En la televisión también tenemos un espacio donde la señora Marcey Doranta va a presentar una charla para lo que se trata de un sílaba en el papelamiento y también para ella mucho más. María Buenela, para nosotros, para que en la escala, naturalmente, escala también, nos visita de un tigre de organización. ¿Cuánto vayan a que proyectan de escala para lo que se trata de la cultura de Buneiro? Este cuadro es un proyecto de gran forma. Nos está formando este cuadro de una forma estupenda. También nos está creando un gran chiquillo y mayor también por estar presentes en este cuadro para promover el idioma materno, la cultura de Buneiro y también la mezcla de la cultura de Buneiro. ¿Cuál va a mencionar? Para el idioma, naturalmente, este cuadro tiene un trabajo de vista. ¿Cuál es la biblioteca, escala? ¿Cuál es la biblioteca? Naturalmente, en su totalidad, representa el lezamiento, promover el lezamiento entre jóvenes y grandes. Pero acerca de nuestra escala, también, sin parte de la litúrgica, también nos queda promover el lezamiento en nuestro idioma materno con el papelamiento. ¿Me saco bastante básico también con una página de Facebook? Esa que está cuadra. Pronto nos lo lanza, es aquí, es aquí la última sección Cultura, Arte y Literatura. Completo escribirlo para Facebook, también, automáticamente, tú, ¿sabes? Porque, ¿sabes? ¿Cuál es la página de Facebook? 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 Porque, ¿cuál es la página de Facebook? ¿Cuál es la página de Facebook? Correcto, correcto. Nosotros tenemos placer de recibir turistas cada viaje con su embarcación, PCs, redes,ensas,des y 1974 económicos.